Buen día a todos los presentes, es una alegría que ustedes en el día de hoy de una u otra manera o firmando los títulos o entregándoles la escritura, hay gente acá que hace años veo caras muy conocidas y muy viejas permaneciendo en sus casas, Caso Graciela Sierde, de Fiorini, casa número uno de aquellas casas que entregamos en un periodo mío y que todavía no tenga su escritura. Para mí es una alegría entregarle a ustedes la escritura que se merece como muchos otros que están presentes acá. Pero sin ninguna duda esto no se puede hacer solo, sino con el trabajo no comunado, con la escrituría general del gobierno y con el Instituto de la Vivienda. Nosotros le estamos muy agradecidos, ya llevamos entregadas a la comunidad de estos dos años de alrededor de 196, casi 200 escrituras, que para un periodo de gobierno son muchas. Es decir, que ustedes tengan su casa, que puedan escriturar su casa, que en dos años ya se haya hecho todo esto, es el esfuerzo más comunado de provincia de Buenos Aires, con la gobernadora de la cabeza, por supuesto, con la escribanía general del Instituto de Vivienda y con la Municipalidad de Salto, que muchos se han preocupado también para que ustedes lo tengan en este momento. Pero bueno, yo no me quiero salir del tema, agradezco que estén presentes, pero sí quisiera dejar un mensaje corto de algunas de las cosas que están pasando y que muchos nos preocupan. Les preocupan más a ustedes que a nosotros, porque recibimos alrededor de 100 llamadas por día y sabemos que estamos en... que es una falencia de nuestro gobierno municipal, pero fundamentalmente las calles de tierra. Aquel que vive en una calle de tierra en este momento, tiene una odisea, una odisea para salir. Llámese Vicente Pelliza, llámese Revaliati, llámese Barrio Alonso, que en Barrio Alonso pasa una situación muy especial porque Barrio Alonso estamos haciendo una de las obras más importantes de ese alto que en el futuro la van a saber apreciar, que son los desagües pluviales, una obra de alrededor de 87, 90 millones de pesos que va a terminar en Arco, que está sacando todo el agua del barrio Balaco y va a terminar de sacar el agua, va a cruzar por... ya cruzó por Hipólito y Grigoyen, va a cruzar por Avenida Itali y va a terminar en Arco. Sepan esperar, porque las calles en nuestra función arreglarlas y las vamos a arreglar, pero evidentemente cuando intentamos arreglarnos caen estas lluvias demoledoras de 5, 10, 30 días primero y ahora 5, 10, 15 días que estamos así, les pido que tengan la paciencia necesaria porque las vamos a arreglar. Así que bueno, este es el mensaje que yo les dejo.